hola mis amores cómo están buenos días buenas tardes y bueno o buenas noches a la hora que usted me mire les doy la cordial bienvenida a mi canal de violetas recetas de cocina gracias por estar aquí gracias por todo el apoyo que me da aquí estoy mis amores hola hola bienvenidos vamos a trabajar y se los voy a compartir con todo mi amor estoy así como apurada y son las dos y media casi entonces se me ocurrió hacer un poquito así de fácil ya tengo arrocito hecho entonces vamos a hacer unas pechuguitas al horno súper fáciles miren aquí vamos yo aquí tengo unas pechuguitas ya con un condimento que ahorita se las voy a mostrar voy a agarrar una espátula miren estas pechuguitas yo ya las tenía marinadas desde la mañanita pero ahorita les voy a decir qué es lo que tienen tienen un poquito de sal yo le coloco un poquito de sal yo uso la sal rosada bueno y tienen este condimento que yo lo preparo pero y como yo los quiero mucho les voy a decir qué es lo que yo como yo preparo este mi sazonador este sazonador yo le coloco un poco de sal de ajo tiene pimienta tiene albahaca tiene tomillo orégano sal de cebolla tiene romero y tiene paprika paprika es el rojo es el condimento de chiles pero no pica esta es la paprika esto es lo que tiene también entonces yo preparo lo que es la albahaca tomillo orégano romero yo lo pongo les digo aquí tengo por ejemplo el orégano está seco está seco entonces yo lo meto a una maquinita un procesador o lo pueden colocar en la maquinita para a para moler café y así es como me sale este condimento bien sabroso bueno esto es lo que tiene ese pollo le vamos a colocar un poquito de aceite y un poquitito de vino porque después le voy a poner otro poquito de vino pero ahorita así así un poquito de vino y yo tengo esta este ajo es como crema de ajo le vamos a colocar un poquito también ahí está si usted no tiene de esta crema de ajo le puede colocar ajito ok bueno lo vamos a colocar al horno tapadito con papel aluminio ahí esto huele rico yo lo le pongo papel aluminio para que el pollo no se me reseque y salga bien jugoso eso es lo que a mí me gusta lo vamos a colocar a déjeme ver 350 por unos 40 minutos dependiendo el horno que usted tenga en casita el mío ya saben es pequeño entonces lo vamos a colocar 3 40 por unos que les dije 30 minutos después lo sacamos y vamos a colocarle lo que es cebolla chiles pimientos las los olivos otro poquito de otro poquito de vino y le vamos a ver la sazón si le hace falta más salita le colocamos más salita pero bueno esto se va al horno y en un dos por tres sale mi comida rápida miren mis amores el pollito ya salió y aquí están ya las pechuguitas entonces ahora lo que voy a hacer me lavo las manitas bien lavadita las manitas y vamos miren acá yo tengo cebollita chile pimiento de este naranjita y verde y tengo los olivos son las aceitunas las tengo partiditas estas no tienen hueso entonces vamos le voy a poner la cebollita me gusta hacerlo así para que no se cosa tanto la cebolla y que quede bien crujiente el chilito verde verde miren esto huele riquísimo y las aceitunas ahí vamos y ahora le vamos a colocar le vamos a colocar le vamos a colocar un poco más de aceitio le vamos a colocar otro poquito de vinito para que tenga bastante sabor y le voy a colocar un poquito de agüita porque me gusta que salga bien jugosito me gusta que tenga bastante juguito para acompañarlo con el arrocito y miren esto lo voy a poner 20 minutos igual a 350 por 20 minutos y miren este este juguito sale riquísimo oh wow ah que sabroso se va otra vez tapado con papel aluminio porque no quiero que se le reseque el juguito me interesa que salga con bastante juguito entonces lo vamos a poner unos ay que les dije 20 minutitos al horno otra vez mis amores se me habían olvidado que también le voy a poner de estos tomatitos cherries de estos chiquititos tomatitos para que salga bien sabrosito entonces le vamos a colocar los tomatitos cherries y ahora si nos vamos al horno por unos 20 minutitos se va otra vez al horno ya mi pollito ya salió miren esta que ricura miren ese pollo wow ahorita lo vamos a probar miren que rico me encanta porque sale así miren con bastante juguito esto es lo que a mi me fascina vamos a probar vamos a probar si no le falta nada miren que rico el juguito ay mis amores esto está riquísimo se los garantizo que les va a encantar esto está calientito les va a encantar este pollito miren miren esto que delicia con un arrocito y me encanta porque tiene bastante juguito esto me encanta a mi con el arrocito wow ay que rico miren que delicia provechito mis amores vamos a probar el el pollito esto huele riquísimo provecho esto esto está delicioso miren yo me voy a calentar una mi tortillita y me voy a poner a comer aquí con arrocito miren miren que rico miren 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 mis amores salud citó con un vinito voy saliendo del baño por eso es que no ando tan arreglada pero acá les presento miren qué delicia este poquito al horno está delicioso les comparto con todo mi amor aquí lo tienen miren qué rico y yo voy a comer ahorita porque está delicioso me voy a calentar una mis dos tortitas salud con mi vinito salud cita gracias por el like que me regalan si les gustó esta receta por favor regálenme like dios los bendiga abrazos a la distancia y feliz navidad para todos desde ya dios los bendiga abrazos aquí lo tienen miren se los comparto con todo mi amor bye provechito salud bye bye gracias por todo el apoyo chau a